Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son. ¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Como siempre, el saludo a todos los que siguen este programa a través, por supuesto, de las frecuencias de Radio Martí y de las redes sociales Facebook y YouTube. Muchas gracias por la sintonía. Hoy en Tertulia, menos Cuba, Latinoamérica recibirá una cifra récord de remesas en 2023 por el aumento de la migración. Topes de precios en Cuba, inservibles económicamente, convenientes para la narrativa oficial. La otra información que traemos acá a la mesa, la activista Luis Manuel Otero Alcántara lamenta fracaso de gestiones para conseguir que Díaz-Canel libera a los presos políticos. Y Pedro Sánchez es reelegido como presidente de España. Son las propuestas de hoy acá en la Tertulia de las noticias como son. Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba, está en Madrid, España. También Pedro González Reynoso, periodista colaborador de Diario de Cuba, pero se encuentra en Caibar y en Villa Clara. Son los invitados a esta Tertulia. Comenzamos, Juan. Luz Escobar, bienvenida. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias por la bienvenida. Un saludo para todos. Muy bien desde aquí, desde Madrid. Se te extraña, pero bueno, cada vez que te llamamos tú respondes y dices sí. Gracias nuevamente. Y aquí, conternada, mirando las noticias de la jornada. Bueno, pues vamos a comenzar ahora. Pedro González Reynoso, para nosotros también es un honor que esté habitualmente. Vamos a decirlo también en este programa. Muchísimas gracias por el tratamiento, siempre gentil y amable. Para mí también es un honor estar con ustedes, compartiendo con Luz y con todos los oyentes que desde lo ancho y extenso del universo, porque ya sabemos que hay cubanos desde Islandia hasta la Tierra del Fuego, que nos escuchan y nos lo hacen saber. Así que un abrazo para todos, especialmente a los cubanos que desafiando el terror policial pues conectan la radio muy vacío y escuchan las noticias como son. Eso es importante. Dentro de Cuba. Sí, señor. Bueno, el envío de remesas a América Latina alcanzará este 2023 una cifra récord con 155 mil millones de dólares, un 9,5% más que el año anterior, según las estimaciones realizadas por el Banco Interamericano de Desarrollo en un informe publicado en las últimas horas. El documento no incluye los datos de Cuba, donde a pesar de especular crecimiento de la migración, la cantidad se contrae según datos anteriores de Habana Consulting Group. Esta nota la recogemos del diario 14 y medio y Joani Sánchez, que es su directora, comentaba al respecto. Vamos a escucharla. Si uno revisa este documento que da cifras por países, notará la ausencia de Cuba porque, claro, el Banco Central Cubano, el régimen de La Habana, no aporta al Banco Interamericano de Desarrollo los datos y las estadísticas suficientes para poder calcular, digamos, el impacto de las remesas que vienen desde el extranjero y que apuntalan la vida y el día a día de tantas familias en Cuba. Sin embargo, se puede deducir a partir de ciertas estimaciones que da esta entidad, el BID, sobre las remesas que han llegado al Caribe y también con el comportamiento de los años anteriores que, a diferencia de muchos otros de la mayoría de los países de América Latina, en Cuba el monto de las remesas no está creciendo, incluso está disminuyendo. Ustedes se preguntarán por qué, por qué ocurre eso si ha habido un éxodo masivo en los últimos años. Incluso se calcula que a lo largo del año 2022 más de 320.000 cubanos emigraron de la isla, la mayoría de ellos, o sea, este es el número, que fueron a Estados Unidos. Bueno, ¿y por qué si ese número es tan alto las remesas no crecen e incluso caen? Bueno, ¿por qué la migración cubana ha cambiado, señoras y señores? Y ahora se van familias enteras, de manera que no dejan detrás nadie a quien enviar de la remesa. También está ocurriendo que los receptores de remesas aquí en la isla también han partido, han hecho las maletas y han emigrado. Y ya su familia no tiene algún pariente cercano al que sostener, no solamente con dinero, sino también, digamos, con envíos de alimentos y de otros productos básicos. Otra situación es que muchos de estos migrantes cubanos que se han ido han pedido, digamos, un poco de dinero o un préstamo a sus familiares en Estados Unidos y después que lleguen allá durante los primeros tiempos tienen que emplearse a fondo en pagar esas deudas por lo que no pueden enviar remesas a la isla. Fíjense qué combinaciones de situaciones tan, digamos, peculiares en cuanto a la inmigración cubana están dando como resultado que en lugar de crecer la remesa o se estanca o tiende a disminuir. Es decir, muy en contrario a lo que quisiera el régimen, que ve en cada migrante la posibilidad de después recibir dinero en sus arcas, ya sea a través de una recarga telefónica al pariente que quedó en Cuba, el envío de alimentos o el dinero constante y sonante. Sí, señor, constante y sonante. Me parece interesantísimo el conjunto de factores que nos pone sobre la mesa Giovanni. Y a ti, Luz, comienzo así la ronda de periodistas. Sí, exactamente. El asunto es ese, que como la ola migratoria ha sido tan masiva y tan grande, efectivamente no solamente que las personas que salen no dejan familia atrás y los que salen muchos salen endeudados, sino que ese primer momento siempre de la migración, aunque incrementa los números de cubanos en Estados Unidos, no necesariamente significa que esas personas llegan ya en condiciones de mandar dinero a alguien que haya quedado dentro de Cuba. Son procesos lentos en los que la persona tiene que sentarse. Además, la vida en Miami ahora mismo, según estas personas que están llegando, es compleja. O sea, es difícil encontrar un adquiere porque están calos los pisos. Es complicado también el sector de lo que es el sector laboral para progresar y lleva un proceso. Al final, el balance, como hemos visto en todos estos procesos migratorios de cubanos, es positivo, pero este primer momento que es el que ha pasado en estos meses es difícil. Entonces, obviamente no se traduce de inmediato este pico migratorio en un pico de remesas. Giovanni ponía ahí varios ejemplos puntuales y eso es bastante ilustrativo. Y lo cierto es también que los cubanos han encontrado en la migración la salida a todos sus problemas. Y tú hablas hoy con cualquier persona en Cuba, de cualquier sector, y lo que ha proyectado para su futuro es migrar, sencillamente. No ven dentro de Cuba un futuro. Claro, por eso Giovanni destaca aquí, pasan los primeros meses de su exilio devolviendo esta cantidad a quienes la adelantaron. Por ellos hay familias que adelantan el dinero, pero después hay que devolverla. Aquí la vida en los Estados Unidos y en el resto del mundo, después de la pandemia, se ha encarecido muchísimo. Y el tema este que propone Giovanni también, el volumen que ha bajado de dinero, ya solo no emigra un joven. Estamos viendo que emigra el joven, pero también con su familia. Y esto repercute, me imagino también, Pedro González Reynoso, voy contigo. Yo aprecio en esta nota también un cúmulo de decepciones para el gobierno. O sea, hay una intencionalidad demostrada, próximamente tengo un artículo entre manos, sobre un periodista oficialista que está haciendo esta labor de promover las salidas hacia cualquier lugar del mundo. Porque este trabajo amplísimo de 14 y medio abarca no solo la mayor fuente, que es los Estados Unidos de Norteamérica, que envían su remesa a Cuba. Incluso, incluye también las remesas que vienen del viejo continente, alguna parte de Sudamérica en menor cantidad. Pero claro, los datos no son consultables ni contrastables, porque como dice Giovanni, el banco, entonces, mi dato de la UNED cubana, que no publica esto, muchísimo menos del GAE, que sería quien controla las remesas que entran a este país. Y cuando lo hacían a través de Western Union, y ahora que lo hacen de forma directa o personal, o a través de todos estos envíos soterrados que los cubanos como yo recibo, por ejemplo, en mi familia, la ayuda a través de una persona física que viene a mi casa y me entrega el dinero, o me lo pone en una carceta magnética, en fin. Una cosa que también habría que incluir en esta, creo yo, humildemente, es que los alquileres y los sitios para encontrar trabajo que han sido en el sur de la Florida, fundamentalmente, han subido de precio enormemente. Y, como digo, el encontrar un trabajo estable, casi siempre linda, en la ilegalidad, porque los cubanos que han recién llegado, o bien no tienen todavía el permiso de trabajo, están esperando su tarjeta verde y todo lo demás, y tienen que acatar, aceptar cualquier trabajo de menores a bono que les pueda otorgar quien aparezca. Trabajo de jardinería, por la izquierda, cuidando ancianos, lo que aparezca para poder saldar todas sus bebidas. Creo que esa es una de las causas por las que las remesas en Cuba van a continuar y este fin de año se avecina y se avizora con una tristeza absoluta, porque seguiremos sin dinero. Yo les quiero decir que un cuarto aquí en Miami, un cuarto, el precio que hay que pagar se ha duplicado. Y si usted busca un apartamento, se ha triplicado. Así está la cosa. Seguimos. Estás escuchando las noticias como son. La escasez de comida que sufren los cubanos es inherente al inefectivo enfoque productivo oficial, en el que numerosas medidas económicas, entre ellas políticamente interesado, tope de precio, son incapaces de resolver la crisis agropecuarias, mientras Miguel Díaz-Canel machaca en la resistencia creativa de las cooperativas en la isla. Para el economista Pedro Monreal, la retórica oficial sobre la crisis de seguridad alimentaria presenta un enfoque amplio de medidas, pero la evidencia indica que los topes de precios siguen siendo un instrumento privilegiado, a pesar de su tradicional inefectividad para resolver la causa de la crisis. El analista consideró en un hilo en la red social X que los topes de precios incrustados en la narrativa oficial son inefectivos para estimular la oferta, pero pueden ser políticamente convenientes porque ensalzan la función protectora del Estado, a la vez que facilitan identificar culpables no estatales. Así está informando Diario de Cuba. ¿Qué te parece, Luz? El asunto es que siempre es la misma jugada, ¿no? El asunto es que ellos nunca quieren reconocer las medidas que reclama el sector privado, las medidas que reclaman los economistas que tienen dos dedos de frente y que se toman en serio los datos económicos, porque una cosa es la política y otra cosa son los datos económicos. Ellos en su cerradera y en sus deseos de mantener el poder nunca han querido reconocer estos reclamos como algo urgente y se lo han pasado dando vaselina. Y para dar vaselina necesitan este tipo de medidas que no alivien para nada la mesa del cubano que sigue vacía, sino todo lo contrario, dificultan la comercialización de los productos y además de eso agudizan la escasez. Hoy mismo para comprar un boniato, que antes era una cosa que tú ibas ahí al mercado y con dos pesos salías con una bolsa de boniato, tienes que no solamente abonar enormes cantidades de dinero, sino que tienes que hacer un recorrido por varios mercados y probablemente no logres comprar el boniato. O sea, la crisis no la han logrado resolver ni topando precios, ni poniendo multas, ni haciendo restricciones. Para todo el mundo es evidente lo que hay que hacer, pero ellos sabemos perfectamente que es algo que se niegan a reconocer y no lo van a hacer. O sea, van a seguir haciendo este circo, de ir tomando este tipo de medidas que al final son parchos, que no traen ningún resultado positivo. Claro. En palabras del economista de Monreal, y lo voy a citar, dice, ni la explicación de precances, ríos congelados en Canadá, ni el localismo agropecuario, ni las ventas en moneda libremente convertible, MLC, ni los tinglados dolarizados online, ni las tiendas rusas, ni las 63 medidas tienen capacidad para proporcionar seguridad alimentaria basada en los ingresos del trabajo. La solución debería enfocarse en la producción interna, en gran medida realizada por el sector privado. Y Luz hablaba de esa mesa vacía. Preguntémosle a Pedro, que está allá en Caibarín, ¿cuántas mesas vacías hay, Pedro? No, aquí tenemos la resistencia creativa. Ah, mire usted. La tenemos encima de la mesa, en neón, tú sabes, titilando como si fuese una guirnalda de Navidad. Porque con eso se resuelve todo el problema, según dice nuestro sabio y omnipotente dictador, o dictador suelo, porque él no alcanza a esa categoría todavía. Lamentar que no haya... Lo que dice Monreal, ¿no? Que la resistencia también es para sacar adelante el cooperativismo de la isla. Díaz Canel se antepone con una respuesta diciendo que eso es una derivación de la lógica imperial. Pero en alguna de las comisiones en este encuentro que hubo sobre globalización, creo que se llamó y desarrollo, y que salió en la prensa, se escucharon otras experiencias de cooperativas que fueron invitadas a este evento, gente que habían dado... Yo mismo trabajé durante muchísimos años en una VPC, fui economista en una VPC, que, por cierto, me llevaron para la seguridad del Estado porque yo decía que VPC era la última barbaridad del presidente Castro. Me llevaron para allá, abrimos un expediente por estarme burlando de las siglas. Y yo decía que aquello no tenía sentido porque mientras la empresa estatal socialista esté monitoreando, esté acosando al creador privado de valores, al sembrador, al cosechero, pues estaremos perdidos. Cuba no tendrá jamás economía agropecuaria de vuelta mientras existan las restricciones estatales. Eso es todo. Hablando de resistencia, antes de pasar a la próxima información, Pedro, yo escucho muchas veces a los dirigentes repetir eso de que Cuba avanza y le duele. ¿Le duele a quién? ¿Le duele a usted? ¿Que mire cómo tiene el país? Vamos, Juan. Lo que duele de verdad es la situación que tienen los presos políticos cubanos, como por ejemplo, Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado desde el 11 de julio de 2021, que ha enviado un mensaje desde la cárcel en el que lamenta que figuras de relevancia internacional procedentes de instituciones y estados democráticos no han podido conseguir que el régimen de Díaz-Canel libere a los más de mil presos políticos que hay en la isla. Después de estrechar la mano del presidente Miguel Díaz-Canel, ¿preguntaron por nosotros? ¿Tendremos que esperar otros cuatro o cinco años para que otra Asamblea General de la ONU exija que Cuba respete nuestros derechos humanos? Son las preguntas que se hace desde la prisión. Otero Alcántara. Luz. El asunto es que me parece perfecto que estas cosas pasen porque hay que seguir utilizando cualquier motivo, cualquier pretexto, para visibilizar el asunto de los más de mil presos políticos que hay, para visibilizar el asunto de la represión, y cualquier escenario es oportuno. Me encanta que Luz Manuentes de la cárcel no solamente siga exponiendo como artista, sino también que siga lanzando esos reclamos como activista, que además de eso, él desde el 11 de julio pasado está en una prisión y no han logrado, con toda la represión y el acoso contra él y sus familias, sus amigos y sus allegados, apagarle ese entusiasmo que él tiene, esa conexión que él tiene con los de afuera también. Hace poco lo podía notar en la obra que puso en Viena, cómo se mantiene a pesar de estar tras las rejas por hace más de dos años, todavía conectado con los discursos que se manejan hoy a nivel artístico y a nivel del activismo. Yo creo que hay que seguir haciendo eso, hay que seguir aprovechando todas las tribunas posibles para alzar la voz por los presos políticos, porque sabemos perfectamente que el régimen no lo va a hacer y nos toca a nosotros poner eso sobre la vida pública. Así mismo. Pedro. Bueno, parece que no bastó que la revista Tango incluyera entre las 100 personalidades más influyentes del 2021, cuando la cosa estaba en Cuba, Cali. Yo recuerdo que ahora que Coco Fisco ha hecho esta publicación en su IPA, Allergic, que es como se llama el sitio digital donde se ha publicado esta nota de Alcántara, nosotros nos preparamos en Rialta Magazine en ese mismo año un retrato de grupos para apoyar la figura de Manuel, que ha sido tan polémica, tan controversial en varios ámbitos. Nadie merece estar preso bajo ninguna circunstancia, muchísimo menos que ellos que son libertarios por naturaleza, anarquistas y personas con una formación. O no, es el caso, empírica incluso, pero no se le puede tildar de mercenario a una persona porque quiera subvertir el orden en Cuba, aunque sea desde la perspectiva de una estética. Ya digo, estamos todos esperando el milagro, como dice el mismo también. Yo estoy esperando el milagro de que algo suceda, y me parece justo el reclamo de que las instituciones y los países que reciben a nuestro presidente le pregunten de vez en cuando, como hizo Obama cuando vino a visitar a Raúl Castro. Sí, que pidió por los presos políticos y Raúl Castro respondió, dame la lista. Le entregaron la lista porque recuerdo que Lizardo Sánchez Santa Cruz se encargó, entre otros, de llevar una relación de presos políticos a la cadena CNN en ese momento, pero de ahí no pasó. Bueno, en el tiempo ya que resta de programa, otra noticia que hace titular a nivel internacional, el presidente en funciones del gobierno español, Pedro Sánchez, fue reelegido en una votación en el Congreso de los Diputados. La votación se celebró tras casi dos días de debate entre los líderes de los partidos que se centraron casi por entero en el controversial pacto de amnistía a separatistas catalanes que Sánchez aceptó a cambio de ese apoyo para ser reelegido como presidente del gobierno. Y siguen las protestas, Luz, por allá, ¿verdad? Sí, bueno, el problema es que los españoles que se sienten estafados por los discursos de Sánchez lo van a manifestar en las calles y lo están haciendo. O sea, no se han quedado en sus casas. Lo que pasa es que yo lo que noto es mucha resignación porque estos ciclos parece que ellos lo han venido sufriendo desde hace muchos años y esto como que los pone en alerta, los pone a luchar sus derechos en las calles, pero a la misma vez también hay un sector que yo noto un poco resignado, ¿no? A que estos son procesos cíclicos y que ahora, bueno, pues nada, pues toca esperar. La buena noticia es que los que quieren expresarse en las calles lo están haciendo y ahora lo que toca es esperar a ver cuál es el desenlace de esto, pero políticamente la situación está compleja. Claro, y el cuestionamiento también está en la ley de amnistía que beneficiará al expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, que está prófugo de la justicia española y es considerado como el enemigo público número uno por muchos españoles. Pedro, por allá por Cuba me imagino que están tratando de entender lo que pasó en España y por qué se queda Pedro Sánchez y esta alianza que hace con estos partidos, ¿no? Mi tocayo, yo estaba en Barcelona el 18 de agosto del 2017 a Barcelona, un día después del atentado de la furgoneta ahí en la Rambla. Fue una coincidencia tremenda, venía yo de Palma donde me habían manifestado, porque de eso quería decir, ahora que Luz está viviendo en Madrid, este privilegio que se siente. Yo como ciudadano cubano y español también, salir a la calle a manifestarme, eso fue una experiencia religiosa. Yo no sabía ni qué bandera coger para protestar y cuando le conté a mi conterráneo aquí en Caidorín la felicidad que se siente de sentirse acompañado por la policía cuando uno va a cagarse en la madre del gobierno y que me perdonen los oyentes por esta mala palabra, pero poder hacerlo con entera libertad es de una interesa absoluta. Así que me imagino que los españoles hoy salgan a la calle a reclamar también por lo que quieran, porque absolutamente la libertad es eso, es el amplio espectro de poder decir lo que se siente sin tapujos, sin dobles caras y sin poses y de conquistar alguna vez un sueño. Así que los caivarinenses algún día conocerán de esta experiencia y los cubanos en general de poder salir a la calle a protestar contra el gobierno de Tulsa. Las protestas llevan varios días, sobre todo ante la sede del Partido Socialista en Madrid y un punto también antes de terminar, la justicia española ha criticado esta propuesta de amnistía, por cierto, la Unión Europea la está revisando. Con esto ponemos punto final a la tertulia, agradeciendo a Luz Escobar por allá por Madrid, España, a Pedro González Reynoso en Caivar y en Villa Clara y a ustedes también. ¡Gracias!